Hola 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 Las pareditas enamoradas Quinta Solo un día Vuelve a mí Solo un día Y después de ese día Tú ya no querrás irte Hoy te amo Antes solo te quería Hay una diferencia Y quiero que la sientas No es lo mismo El mejor te lo juro Ahora soy cariñoso Romántico y hasta seroso Solo un día Vuelve a mí Solo un día Y después de ese día Tú ya no querrás irte Hoy te amo Hoy te amo Antes solo te quería Ahora soy cariñoso Y quiero que la sientas No es lo mismo Es mejor Te lo juro Ahora soy cariñoso Romántico y hasta seroso Romántico y hasta seroso Hoy te amo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.